El niño mío, yo lo mando a comprar un paquete de salchicha anoche, nosotros mandamos salchicha en la cancha. Él viene pasando y vienen como cinco motores diferentes de DCG. Me lo tumbaron de la pastola y me lo encañonaron. Le dije, venga, que usted lo es como un buen delincuente. Y él empezó a llorar, le dijo, no, yo lo que soy un niño, que lo que tengo son 13 años. Y le dijo, ve, yo me voy a comprar un paquete de salchicha de la mamá mía. Lo tumbaron, lo encañonaron y cuando vinieron como cinco mujeres para arriba de ellos, le dijeron que lo que era un niño, menor de edad, lo soltaron y lo dejan tirado en el medio de la calle con tú y pa' solos. Yo quiero que se tome carta en el asunto, porque así como se hicieron eso con el niño mío, que es menor de edad, también lo pueden hacer con otro, también me lo habían matado y muchachito por ahí. Si la calle me ha estado oscuro y también no hubiera aparecido quién fue que lo mató, los policías, los que estaban de turno anoche, lo hirieron, tiene un pie to' pelado, tiene un golpe en la nalga y en el brazo también. En la Colón, en el esquí de la calle, a las nueve de la noche.